Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República y Presidentes Beneficiarios del Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades, conocido como Cubo Sacambil. Sean todas y todos bienvenidos a la inauguración de este programa denominado Finanzas al Cubo. ¿Qué es lo que estamos buscando con este proyecto? Lo que nos interesa es que logremos de manera coordinada con la Dirección de Reconstrucción y Tejido Social para acercar todas las condiciones básicas que un ser humano debe de conocer para tomar decisiones informadas en materia financiera. Y eso lo que busca es que desde la temprana edad tengamos conciencia de qué es la información relevante a la hora de manejar nuestro dinero para que saquemos el mayor beneficio del mismo. Uno puede pensar que con poca plata no puede administrarla y lograr ahorrar y llegar a conseguir un buen financiamiento de algo, pero no es cierto. No se necesita el montón de plata para invertir, lo que se necesita es saber administrar lo poco que uno tiene, pero si uno no conoce, el que no conoce es como que no ve, ¿verdad? Y lo que no se mide, pues tampoco se pueden tomar decisiones muy informadas. Entonces, la intención de este programa es que justamente ustedes conozcan qué preguntas hacer cuando alguien se les acerca y les ofrece una mega oportunidad de negocio para ver si de verdad eso es, una verdadera oportunidad, si de verdad van a salir ganando ustedes, ¿verdad? Si de verdad van a lograr generar ese rendimiento que esperan. Porque uno tiene sueños y a veces esos sueños necesitan plata para poderlo materializar y a veces uno no tiene la plata de un solo, ¿verdad? Y en esos momentos tomar un crédito es una buena decisión porque alguien me presta la plata, materializo mi sueño, puede ser un negocio, ¿verdad? Y luego, en la medida que mi negocio va generando ingresos, yo voy pagando ese crédito y puedo materializar más rápido ese sueño que si me pongo a borrar y hasta que tengo toda la plata monto el negocio. Pero para tomar ese tipo de decisiones yo necesito hacer un análisis y para poder hacer ese análisis esperamos nosotros que los expertos de la superintendencia que van a venir a darles charlas sobre esos diferentes temas les ayuden a hacer esos análisis, a evaluar esas situaciones concretas, esos sueños particulares que ustedes tienen y ver cómo los materializamos en conjunto. Y en ese sentido, pues este espacio del cubo que está tan precioso, tan lleno de oportunidades para peques que allá arriba justamente están ahorita divirtiéndose, cantando, ¿verdad? Nosotros tenemos ahí en la super jóvenes muy talentosos que han creado unos cuentos donde con historias para peques sobre tesoros, sobre piratas, pueden ellos tomar en consideración cómo uno puede multiplicar ese tesoro, ¿verdad? Y esas ideas que a uno se le quedan pegadas, así como cuando le contaron la historia de la caperucita roja, esa es la idea que esperamos, ¿verdad? Que a la gente le quede en la mente la historia de los piratas y de los capitanes, ¿verdad? De cómo manejan esos tesoros para que de verdad se multipliquen cuando lleguen a grandes. Entonces, no me queda más, ¿verdad? Que decir que estamos muy contentos, muy satisfechos, porque nos parece que la educación a todo nivel y en todas las edades es una buena herramienta para poder crecer, para poder multiplicar los bienes y los tesoros que cada uno tenemos. Así que muchas gracias y ojalá saquemos el mejor producto de esto. Bien, buenos días a todos y a todas. Ingenieras, de verdad gracias por tomar en cuenta esta que quisiera decir que es mi casa, pero en realidad parte como de nuestra visión como dirección y muy bien lo hemos aprendido del presidente, no es mi casa, es la casa de ese montón de chavos que al final son los que administran este espacio y lo han hecho eso, su casa. Así que ambos estamos como de visita en este lugar. Bien, yo conozco una historia también que está escrita en un libro fabuloso que habla sobre el tema de qué hay que hacer con la finanza, cómo tenemos que visionar en la vida el tema financiero. Y Jesús contó, porque de él la historia fue una parábola, sobre los talentos, que a uno le dio 20 talentos, los talentos era dinero, no crean que los talentos es jugar fútbol y todo eso, sino que Jesús estaba hablando de un tema monetario, estaba hablando de finanzas. Uno le dio 20 talentos, al otro le dio 10 y al otro le dio 5. Y que le dijo, vayan, vean qué hacen, multiplíquenlo. Al que le dio 20, lo multiplicó, hizo 40 talentos y se los devolvió y le dijo, mirá, me hice 20, aquí te entrego 40. Y le dijo, bien, servo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra al gozo de tu Señor. Al que le dio 10 hizo lo mismo, lo multiplicó. Pero al que le dio 5, está escrito en la Biblia que los enterró. Y dijo, no, me da miedo, no puedo invertir porque puedo perder. Y mirá, aquí 5 me diste, 5 te entrego. Dice que a ese le dijo, mirá, servo malo, aquí no va a entrar al gozo de tu Señor y eso. Porque yo creo que en la vida, la Biblia, Dios quiere eso, que aprendamos a multiplicarnos, a hacer las cosas bien, a visionar. Y cuando se habla sobre la visión, yo creo que al menos la visión de Dios es que llevemos una vida buena y que tengamos una vida buena. Y si hablamos de la visión de otro hombre, hablar de la visión, por ejemplo, del presidente Bukele, a veces no es tan fácil entenderla. Creo que entendemos el hecho de que él quiere lo mejor para el pueblo salvadoreño. Pero a veces la gente no entiende que, por ejemplo, en ese quinquenio, la visión del presidente era solventar uno de los problemas más graves que tenía este país. Y que parecía una utopía que pudiésemos resolverla, que era el tema de la seguridad. Pero es imposible. Yo creo que si de verdad aterrizamos y entendemos lo que ha pasado, es realmente algo milagroso. Porque resolver en barrios como la Sacamil, el tema de seguridad con las pandillas, parecía una locura. Nadie podía hacerlo. Y creo que muchas veces lo dijimos en casa. Este tema nadie lo va a poder resolver. Pero se resolvió. Yo le decía a la ingeniera que qué fabuloso es como la superintendencia del sistema financiero ha entendido la visión del presidente Bukele. Porque antes de que inicie el segundo mandato del presidente, que tiene, y él mismo lo ha dicho en un montón de espacios, que tiene dentro de su visión solventar y resolver ahora otro de los problemas que aqueja a los salvadoreños y que históricamente nos ha quejado, que es el tema económico, ya la superintendencia se adelantó. Y trayendo, haciendo esta transferencia de conocimiento a través de la educación financiera, sé que quienes de ustedes, chicos, sepan aprovechar todas esas oportunidades, tienen un escalón arriba de otro montón que no saben aprovechar las oportunidades. Porque un montón de cosas buenas están pasando. De hecho, resolviendo el tema de seguridad, saben que ya no está tan cuesta arriba el tema de crecer económicamente dentro de nuestras comunidades y barrios. Ya no tenés a alguien que te va a llegar a tocar la puerta y decirte, brother, ya que pusiste un negocito y que tenés este emprendimiento bonito, semanalmente nos vas a estar dando 20 dólares. Porque te vamos a cuidar, porque así nadie se va a meter con vos y nadie te va a molestar. Porque es como históricamente ha pasado y por eso muchos de los negocios terminaron quebrando y terminaron fracasando y cerrando en nuestras comunidades. Sí o no, estoy hablando, creo, algo que es lo que pasaba, era nuestro pan de cada día. Hoy es distinto, hoy no va a llegar alguien a tocarte. Hoy te está viniendo a tocar la superintendencia del sistema financiero para decirte, te quiero ayudar, te quiero enseñar, quiero que aprendas. Pero ellos hacen un trabajo fabuloso, espectacular, pero no depende tanto del trabajo fabuloso y espectacular que hacen ellos. Depende de la voluntad y las ganas que ustedes tengan de querer aprender y de querer mejorar para mejorar, para que la redundancia, su calidad de vida, la calidad de vida de sus familias. Porque al final esa es la visión de este gobierno, esa es la visión del cubo, venir y mejorar la calidad de vida de las comunidades que están a su alrededor. Acá vienen un montón de formaciones, tanto pasa en la San José en Sollapango, como pasa en Valle Verde, como pasa en la Ibu, como pasa en un montón de lugares. El punto es que tanto van a saber aprovecharlo. Y eso es a lo que quiero motivarles e incentivarles esta mañana. No escondan los talentos, no los entierren, multiplíquenlos. Y aquí tienen una muy buena oportunidad para aprender a cómo se multiplican los talentos, a cómo se multiplica el dinero, que es al final lo que necesitamos para mejorar nuestra calidad de vida. No solo se necesitan discursos, fotos, un espacio bonito, se necesita dinero, es parte de, es en sí de las primeras cosas a las que aspiramos. Obviamente nuestra felicidad no depende del dinero, pero es parte de. Así que tienen una oportunidad fabulosa que está siendo liderada por la ingeniero y tienen que aprovecharla, de verdad, al máximo. Y algo que me deja como tranquilo es el hecho de saber que no estoy hablando con gente que no aproveche, sino que estoy hablando con chicos y chicas que sacan el máximo de todo. Entonces, veámonos en un par de días para saber que aprendieron, cómo han aprovechado todo lo que, toda esta transferencia de conocimientos y ahí nos cuentan, de verdad, cuáles son sus aspiraciones para ver qué más cosas podemos hacer para apoyarles. a todos ustedes como equipo de la superintendencia, de verdad, de corazón, les agradezco mucho sobre todo lo que les decía, el entender la visión del presidente Bukele y llevar a cabo ya procesos antes de que inicie su segundo mandato, que ya es un enfoque totalmente económico. Ustedes lo están haciendo antes y eso de verdad es de admirarlo, de resaltarlo y de agradecérselos y sobre todo por disponer tiempo, recursos para venir a trabajar con chicos que antes, de verdad, lo único que tenían era una puerta cerrada en la cara de todas las instituciones de gobierno. Yo fui un chico al que le cerraron muchísimas oportunidades y posibilidades y a veces toca romper las puertas y quebrarlas para lograr meterte, pero hoy no es necesario romper nada, hoy al contrario las puertas se abren y esto que ustedes están haciendo es abrirles una puerta de oportunidades, de posibilidades a chicos y chicas de comunidades que fueron altamente vulnerables y que hoy están encaminadas a convertirse en espacios que de verdad no nos van a dejar solo algo a nosotros como gobierno sino que le van a dejar algo a su comunidad y al país entero. Entonces de verdad les agradezco muchísimo mi ingeniera de verdad de todo corazón gracias y a ustedes chicos una vez más invitarles a que aprovechen al máximo esto y también les agradezco la disposición y la voluntad que tienen para todas las convocatorias que se hacen porque de verdad son espectaculares y siempre están aquí. Así que gracias y que Dios les bendiga. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República 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 Gracias.